3, 2, 1. ¿Cuál es el tema? Y después cortarlo. Dígame. El bonito tema es cosas que le gustan a todos, pero a vos no. Ajá. Bueno, bienvenido. Dice Bustillo, chaval, Zúñiga, dice JD, díganle a Fanconi que sí le doy los papeles. Qué lindo. Para que se vaya a relajar. Yo le hago un paro, dice, a ese hombre. ¿Paro de qué? ¿Un paro de qué? Para llevarte mojado. Oh, bien. Que te da los papeles, dice. Bueno, es que todo es negociado. Ah, dicen que hablemos un poquito de lo de Residente y ahí va. Vamos a hablar de lo de Residente y ahí va. Y deberíamos de decir y está de más, tal vez, pero hay que decirlo. ¡Repudiamos! Honestamente, los actos suceden en México. En una cancha de fútbol. Repudiamos y estamos totalmente en contra y ojalá se tomen las medidas pertinentes del caso. Mucha gente quiere que se cancele por toda la temporada de la Liga MX. No lo van a hacer porque es peligroso. Mucha gente quiere que los dos equipos los desciendan a octava división del fútbol. Eso sí lo pueden hacer. Mucha gente quiere también y pide de que el mundial que va a ser en el 2000... A ver... ¿26? ¿El mundial de clubes o de selecciones? No, el mundial de... Selecciones mayores de fútbol. En el 2026 va a ser el mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Ok. Entonces, que a México lo quiten de ahí. Es lo que pide mucha gente. Ahí no nos compete a nosotros, pero sí, la verdad, que feo, que ya lleguen a eso, men. Sí, fue entre el Atlas y el Querétaro, ¿correcto? Atlas y el Querétaro. ¿Usted se recuerda a qué jugador hondureño jugó en el Atlas? Claro que sí. ¿Cómo llamo? No, digálo usted, homi. Usted ya se ha de estar allá. Wilmer Reinil Velázquez. Homi, olimpista guaya, eh. Es que yo estoy dando la oportunidad que haga. No sabe, homi. Era el máximo goleador. El máximo goleador del Atlas. No sabe nada. Wilmer Reinil Velázquez, que lastimosamente desde que quiso ser diputado, pues ya perdió el cariño. Yo me parezco a Wilmer Reinil Velázquez, mire, por esa cagada blanca. ¿Qué pasó, nigga, a vos? ¿Qué pasó? Ok, ¿es un elemento favorito? Cosas que le gustan a todos, pero a vos no. Y yo voy a arrancar con algo controversial. Ajá, ajá, ajá. Que puede ser que mucha gente se moleste, homi. ¿Por qué va a molestar a la gente? Porque a mí ser a ti no me gusta. A mí tampoco me gusta, homi. O sea, no me gustaba, la gente puede decir que es el rey del... Y nadie lo niega. Pero a mí no me gusta. A mí tampoco. A usted le gusta. Fíjese que me gusta, pero no soy fan. O sea, no me encanta. Yo no me sé los discos de Soda Stereo. No. Pero dos que tres de sus canciones me han gustado. Una rola. Como por ejemplo me gusta Prófugos de Soda Stereo. ¿Cómo va? ¿Cómo que va? ¿Cómo que va? Ah. No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos Prófugos Los dos Yo comparto ese sentimiento de JD pero con Arjona, homi. Vaya, Arjona. A mí tampoco me gusta Arjona. El problema no fue a Marte, homi. El problema es olvidar. O el problema no fue a Marte. Fue a Adenos. Qué mal chiste, homi. Homi, ¿cómo es hacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti? Si estás tan lejos. A mí. No me gusta. ¿Cómo encontrarle las pestañas si nunca estuvo ojo? ¿Cómo encontrar plataformas si siempre fue un barranco? Homi, poemas, homi. No, pero ¿A usted le votará? Yo discuto con fanáticos de ese tipo de artistas, que lo mismo dice Bad Bunny pero solo que directamente. Exacto. No lo esconde entre esa sopa de palabras complicadas, hermano. No, no, no. Pero en otras canciones tienen contenido fuerte oculto con palabras. Sí, homi. Burbujas de amor, por ejemplo. O la de Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Ah, ¿qué dice la canción? ¿Qué dice? Habla de setear en la noche y yo no sé mañana. Así te me voy a acordar de vos. Muy bien. Mentiroso. Y la gente como la canta y como la goza. Y la gente aquí. Si estaremos juntos si se acaba el mundo yo no sé si soy para ti si serás para mí si volvemos a amarnos o a diarnos. Ok. Hay una canción también que se llama Procedimientos para llegar a un común acuerdo de la banda que se llama Panda de Will. Me veo obligado en hacer una encuesta. Esa canción también habla de setear. Desde que se llama Panda. De llegar a un común acuerdo. Pero bueno, ese es otro tema. Cosas que a todos les gustan y a vos no. No, no, no. Dele sueño. La música agropecuaria. ¿Cómo así? La música banda. ¿Nodal no le gusta? Fíjense que en Nodal me gusta una canción. Va pasando. Pero lo que a mí no me gusta es estar en un lugar. Ah, sí, me molesta. Estar echándome los drinkings. Que por cierto ahora me voy a echar los drinkings en este vaso porque dura la birria aquí. Dura, dura. Bueno, hubiera tomado después de hablar la idea. El que dura le gusta. Yo voy a decir algo. Tome después de decirlo. Estamos ahí, ¿verdad? Chileando. Ahí no me cuesta. Echando los drinkings y de repente aparece el más fan de la tracalosa de Sinaloa norteña. Y empieza con el playlist. Está bien, pone una. Está bien, una está bien. Chileamos. Pone dos. Vaya, dos. Está bien. Es tu casa, es tu casa. Pone la tercera. Ya. Digo. Es la última. No, después la cuarta ya me voy. Sí. Pero encima. Es la cuarta, sí. Ay. Entonces, cosa que a todo mundo le gusta y a mí no es la música agropecuaria. Sí, vaya, que una buena parte de la población le gusta. Ojo, a mí no me gusta. Anual. Ahora creo que ya no escuché Anual. Belinda va. Yo creo que ya no. Ya no, creo que ya no. Ya lo usó. Ahora, pero hay rolitas rescatables. Sí, me gusta, por ejemplo. ¿Qué parte no entiendes? El color de tus ojos. No, a mí el color de tus ojos se llama. O el dolor. El color. Ese es buena canción. El dolor de tus ojos. Oye, con un tibiti. Con un tibiti. No, que tal que le duele un ojo a mí que le cayó una piedrita. El dolor de tus ojos. El dolor de tus ojos. Bueno, puede pasar. La enamoró con un tibiti. ¿Sabe que si a mí me duele un ojo, me duele la mitad de la cara? No, sí, es cierto. A mí, entonces duele. Sí, pero eso no enamora, pues. Dice Ariel Lobo. Ariel Lobo dice que no le gusta el Goku. Oiga, este. Que no le gusta, ¿qué? Vaya, dígale a Christian Chica. Ariel Lobo. Pero es él, pues. Pero es él, pues. No, pero es bien tonto. Pero sí, es tonto. Todo el mundo le gusta el Goku. Sí, a todo el mundo le gusta el Rambol. Y tonto, el que no trató de hacer el Kamehameha en la casa. Vaya. O volar. No, o el que no le mandó energía a Goku para hacer el Lenkidama. Coge el Kopechero, ustedes sí todo poder. No, así no hablaba. A Goku, pues. No hablaba así. Bueno, hablaba a Hachor. Sorry. A mí, mire, ve. Ajá. La gente se ha volcado a votar en esa encuesta que puse yo si le gustaba más el Conejo Malo o Barjona. Con un 55% ha ganado Ricardo. No, bajó a 54. Con 173 votos ganó Barjona. Qué me malea que la gente no acepta que le guste Bad Bunny, homi. Homie, la gente le gusta Bad Bunny, homi. Y la gente ¿por qué le da pena o no le gusta aceptarlo, homi? Es que, fíjate que ahí son épocas y generaciones bien, bien diferentes, homi. Yo preferiría ir a ver a Bad Bunny que a Arjona. Sí, yo también. Totalmente. ¿Sabes qué me malea también? Ajá. Que la gente dice... ¿Qué le pasa, homi? Es que súper escupió ahorita. Les cayó el micrófono, por favor. Qué asco. Homie, que la gente dice, es que a mí no me gusta vestir caro. No. Le voy a decir algo. Es que usted no puede. Si usted pone una camisa de diseñador le talla diferente. Sí. Vestido, pantalón, que uno hace lo que puede, pues, con las pachaquitas. Entonces, hay que ser sincero. Es lo que yo invito a la gente a ser sincero. Y estoy de acuerdo con la Miss que dice, no me gusta Star Wars. Star Wars. Bien ahí. Y yo lo voy a... Nunca he visto ni me ha llamado la atención ver Star Wars. ¿Y qué hace, homi? Y tampoco me gusta El Señor de los Anillos. Vaya. Me parece a mí una película súper aburrida. ¿Y Harry Potter? Sí, me gusta. No. Harry Potter, quiero confesar que me gustan las primeras tres películas de Harry Potter. Las demás ya me dan la hueva. Que duran 32 horas. Pero las primeras tres me gustan mucho. Y amo a Germano y... Germano y no. Germayoni. Granger. ¿Y Narnia? ¿Narnia? No. No. Fíjese que ahorita que dijo Harry Potter, me trasladó una bonita anécdota que me pasó a mis 12 años. ¿Quiere que la cuente? A ver, cuente. Díaz no cuente una historia. Cuente una bonita historia. Fíjese que yo fui al cine a ver la primera película de Harry Potter. Que había gente que estaba en la grada, porque fue un llenazo. ¿Qué? La primera película se llamó Harry Potter y la piedra filosofal. Y la piedra filosofal. Sí. Y usted recuerda que en aquellos días, hace aproximadamente unos 20 años atrás, ¿Aquellos días? A aquellos días. A aquellos días. Los martes y los jueves eran a mitad de preso. Es cierto. Es cierto. Los martes y los jueves eran a mitad de preso. ¿Qué les decían en el Bajo Mundo? Martes de Maquila. Martes de Maquila. Que uno, por si usted no sabe, miraba las tandas en el periódico. En el periódico. En el periódico. Y entonces, ah, a las tres hay una. Y usted se iba. O pasaba casualmente por algún cine y estaba tal vez en las películas afuera. Pues en la, en el rótulo. Estaba el cartazón. ¿Ustedes recuerdan San Pedro Sula cómo se llamó un cine que estaba ahí? A ver, en Guamilito. No vivía yo aquí. Guamilito. Ah, sí, el que explotó. Multicines Plaza. Ah, no, es el que explotó. Ah, Multicines Plaza. Multicines Plaza. Que ahora ya, que es un teatro. Plaza Mónaco. Ajá, a la Plaza Mónica. De Plaza Mónica a Plaza Mónaco. Plaza Mónaco. Hombre, pues vamos, va. Y vamos con mi hermano, me acuerdo, mi hermano mayor. Pero íbamos a mí ajustado el pasaje. Tiene hermano menor usted. El pasaje del bus, no, mi hermano mayor. El pasaje del bus más la entrada. Sin palomitas, sin nada. O sin palomillas. Palomillas. O sea, póngale que la entrada en esos días valía en serio como 20 lempiras. Y a mitad de precio eran como 10 pesos. Eso paga uno por ir al cine en aquellos tiempos. Ustedes andaban 20 pesos. Póngale que andábamos 80 pesos, una cosa así. Para el bus, porque la ruta 2 desde la Saralite hasta allá, guamilito, una sola. Teníamos que hablar dos horas antes para llegar al cine a la tanda. Pues, en el cine salía un precio y resulta ser que cuando llegamos nos cobraron más. O sea, como que estaba más cara la entrada. Calculamos mal. Póngale que llevábamos 20 pesos para la entrada y nos cobraron 30, una cosa así. Por las dos entradas. Y no es que nos ha desagustado el pasaje. Y se fueron súper a pie. Para mí que ponguearon al de rapidito. Yo conociéndolo. No, 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 mire, le estoy contando. Tuvimos que ir a buscar un teléfono público para llamar que nos fueran atrás. Antes, gente, había teléfono público. Sí, había teléfono público. ¿Qué comparación era naranjado? ¿Era de monedita o de tarjetita? No, de moneda. De tarjeta, dice este. Nunca vi uno. Hubo tarjeta. Hubo tarjeta. pero antes de que los quitaran. Y era chamo porque tenías que raspar la tarjeta, meter el nudo. Irán. Entonces, ¿qué nos fue a traer? Sí, nos fue a traer nuestro padre. Pero estábamos botados en el cine. Ariel Lobo dice cosas que le gustan a todos, pero vamos a besar pies. Dígale ahí algo. Qué tonto. Qué niño, muchacho, adulto, más tonto. Eso es bonito y el olor a pata es bonito. Pusieron otra que genera debate, creo yo, que a todo el mundo le gusta. Pienso yo que la mayoría el café. Amo el café. Que no le gusta. No sé. Catherine Barahona, mi compañera del canal, no le gusta. Pero fíjate que yo creo que el café llega por etapas en la vida. Lo que llega por etapas en la vida, creo yo, bueno, no, lo que llega por etapas es cómo te lo tomás. Sí, porque antes yo era café, era leche con café. A los 18 años solo granita. Granita, correcto. porque granita es peligrosa. Granita. Y pero en ese momento tu flora intestinal la soporta. Estaba al 100. Sí, ahorita. Un poquito de leche y estronadera. No, no, ahí depende la persona. Hombre, entonces ya después uno le va quitando un poquito tal vez la leche o el azúcar y de repente pues ya es negrito. Por ejemplo, a mí el azúcar ya me da dolor de cabeza. No, no, no. Hombre, usted ya es senil. Senil, senil. Ya, el otro pausa ya le va a dar. Sí, ya el cómle, por ejemplo, el cómle, ya me lo como en azúcar. No, ya se unen al cómle, ya lo ponen en leche tibia para que se ablande. Sí, pero me pasó, póngale que hace dos años. ¿Le puedo contar un chiste? O papilla. ¿Le puedo contar un chiste? ¿Qué es? ¿Qué es? Negro, blanco, 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 blanco, negro, blanco, rojo. Esperate. Un pinguino que se cayó por la escalera. No. Amigo, vale más que yo, hoy aquí el... ¿A un chaval le gustó? Es un chiste. Todo bueno, homi. Todo bueno, homi. Todo buenísimo, homi. Lo de lo rojo en la sangre, homi, tengo que explicarlo. No lo digas, pues claro que lo entendí. No lo entendió, pero no le dio risa. Por eso no me dio risa. Es un super chiste. Yo soy animal lover, homi, animal lover. ¿Qué chiste es más basura? No, homi, es un super chiste, homi. ¿Qué chiste es tan basura? La gente está riendo con cajada, homi. No, no, no. Esta gente no tiene perdón de Dios. Yo vi un TikTok, homi. Un pinguino, María. Genial, homi, un TikTok. ¿Qué dijo? Habían varios pollitos. Pollito amarillo, pollito amarillo, pollito amarillo. Los que matábamos así. Todo lo que diga Zúñiga es bajo su responsabilidad y no el del programa. Homi, entonces está el pollito amarillo, pollito amarillo. Ay, pollito, ay, pollito, ay, pollito, y salió el pollito negro. Ay, pollito, hey, Joe, what's up? Ay, pollito, es de los malos. Estaría en la esquina de la jatel y te diría otra cosa. Es como el chiste, es como el otro chiste ese, de que si Juanito tenía tres manzanas y Pedro le robó dos, ¿qué color es Pedro? Javi, sigamos, ¿qué cosa? No, porque termine, pues. No, 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 es que quiere que le explicar, pues. Ya estuvo, o sea, si Juanito tiene cinco y Pedro le robó tres, ¿qué color es Pedro? No he entendido, chaval, hombre. Y si lo explico, hijo carmán, sigamos, sigamos, ¿qué chiste? Explíquenle ya, chaval, en los comentarios, porque si no, un día vamos a hacer chistes con doble sentido. Sí, yo tengo buenos chistes negros, pero que la gente no está ahí más o menos. No está lista la gente. No está lista la gente. No está lista. Ok, cosas que a uno no le gustan, la gente sí, ¿va? Así es la cosa. Sí, no, no, cosas que a todos le gustan. Menos a uno. ¿Puedo decir yo una? Díganle, díganle. Los camarones. Los camarones, homi. Detesto. Espere, espere, homi, espere, espere, permiso. Como vuelva a ver yo comentarios repetidos de Bustido la voy a bloquear, homi. ¿Qué dice Emma? Está demasiado intensa. Emma, 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 Emma. Está demasiado intensa. Por favor, ya. De la homi que sea libre la muchacha ahí, pues. ¿Y por qué no leen lo que dice Emma Agustina? Porque ya leyeron una vez, pues. Ah, te está tirando el tuste ahí, el butuste a vos. Ah, ¿sigue con lo mismo? Ajá. Dame tu número, lo voy a publicar. No, me vas a tonto. Ya le dije que sí, que sí. Ok, ajá, los camarones no le gustan. Los camarones no le gustan. Y empalizados. A la parrisa, a la parrisa. Empalones pueden estar en una crid. Y yo lo agarro la crid. Ah, el perfume para él. Sí, la gente lo sabe. Pero no, homi. Como sea, puede ser en saswich hamburguesa, puede ser en palizado. Pero ya baja el paso. Bueno. Pero homi. ¿Y qué olor? No, homi. Qué horrible. No, no. Este, este es lo que sea. Homi. No lo oporto ya. No lo oporto. No lo relaciona con eso. ¿Por qué todos tienen, ¿por qué todos tienen que ser dirigidos, homi? Ajá. Es que solo así, solo así se ríe la gente, si no la gente no se ríe, ya estuviera yendo la gente. Homi, nos vamos a caer aquí, como dijo el pastor, para que la gente no diga que nosotros somos vulgares. Él dijo que nosotros vamos vagos. Mira a ver. ¿Y la yuca con pata? Sí, que la yuca con pata. Pero si es pata bonita, así que tiene funny boni. Oiga, homi. Qué boni. ¿A vos te gusta la uña larguita o al ras así? Ah, del pie. No, no, que esté un poquitito larga. Ajá. Pero muy larga también. El guaya. La del pie, la de las manos. Sí, y me gusta que el dedo gordo sea más, un poquito más largo que los demás. Yo lo prefiero así. Ajá. Sí. O sea, que no sea así, pues. Porque aquí la... Ah, que un pie no es así, pues. Es que tiene que ser así. Homi, es que tiene que ser así. Yo he visto pies así. Sí, homi. No, homi, ¿os acuerdan del dedo atuto? Qué horrible, hombre, que una mujer tenga el dedo atuto, el dedo meñica atuto, así. Homi, y usualmente... ¿Cuál es el anular ahí? Y usualmente... Y usualmente... Aquí tiene como tela metálica. Ah, ah, del callito. Bueno, no más. Ay, Dios mío. Que cae Tyco en todos los huecos, menos aquí. Y están aquellos también que tienen los dedos súper separados, va. Ah, sí. También. Y que se le sale de la chancla y parece que está agarrando la chancla, ¿sí, güey? Es como pies de avatar. ¿Qué le gustan los abates de la chancla? Ey, pero con el perdón de los presentes, si alguno acaba, hay algunos pies también que sale uno de chascada también. ¿Un dedito? Ah, un dedito de chascada. Sí, saludos al buen Dula ahí en mi pueblo. Ajá. Lo vio, lo vio. Y la uña es como un anclita ahí. Sí, hombre, como un garfio. ¿Un garfio? Sí, es cierto. Agarran más arroz con el pie que con la mano. Homi, como el aye-aye. ¿Cómo qué? El aye-aye. ¿Qué es eso? ¿No han visto los dedos del aye-aye? No, no quiero ver. No quiero ver. Pero el buen Dula, homi, ahí en mi pueblo, tenía seis dedos en una pata. Y ya les conté esta historia, pero para la gente nueva, tenía seis dedos en una pata. O sea, es que en los pies... En un pie, homi, en un pie. Uy, homi, qué feo. Homi, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué si nosotros tenemos pies, los animales patas, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué al golpe con el pie le decimos patada? Debería ser pietada, homi. En todo caso, debería ser pietada, homi. Momento de sabidulía, molazada. ¿Y por qué? ¿Y por qué, homi? Si los carros... De donde lo oran. Si un árbol no se cae, homi. ¿Qué hagan ahí? ¿Durmen parado? Sí, duermen parado. Ajá. Y no es que ya me olvidó. Ah, bueno, es que es unido. Pero el buen Dula. Ajá, tenía seis deditos, homi. Tenía veintiún dedos en los pies. No, hombre. En los pies. Ajá. Pero, ¿cómo tenía veintiún dedos en los pies? No, perdón, sí. Perdón, por todos. Tenía once en los pies. Sí, pues sí. Por todos tenía veintiún dedos, pues. O sea, tenía once dedos en los pies. O sea, que tenía uno sobrando ahí. Y así vivió, y pues mucha gente lo rebanó, y el dedito era de carne, todo el mundo lo sabía. Le quitaron el dedito. ¿Pero lo podía mover él? No, 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 ese dedo ahí está. No lo siente, no es nada. Sí, pero es un dedo de chascada. Él le salió de chascada. De chascada ahí. Entonces vino una brigada, y ¡juá! Se lo mochó. Como dice mi amor, ¿ok? ¡Juá! Se lo voló. Bueno, ya quedó contento el cipote, porque por fin, ya se lo tenía diez dedos en los pies. No más es que lo desbalanceaba. No, no, no. No se caía, no se caía. No, no, no. Todo tranquilo. Ya pudo comprar zapatos bien. Es como la bicicleta que tenía llantita. Ajá, pues todo bien. Ya compró zapatos normales, el cipote, ya no tenía que ser hoyo. A zapatos. Tranquilo. Y no es que un día cortando cocos se voló un dedo. ¡Juá! Se voló un dedo. Se va. ¡Juro! Hombre, el madre, después de tener veintiún dedos. Se caó con diecinueve. Se caó con diecinueve. No, hombre. No, no se rían. No se rían de eso, por favor, en el chat no se rían de eso. No, pero que pobrecito el buen Dula. No, pero es que es una pasada, pues. Es, mala pasada. Es mentira. Juro, homie, juro. Pero fue como que así, de una rápido, pasó bastante tiempo. Más que pasó como dos semanas. Como dos semanas después de estar partiendo un croco. O si es el karma en la vida. Qué feo. Y no fue a la... Disculpe, tiene todo ahí aquí. Aquel dedito que me lo ponga ahí. O como aquel que le dije el pistola. El pistolita, le conté la pasada. Creo que me contó, creo que me contó. El pueblo es más que le dije el pistolita porque no tenía estos tres dedos. Y andaba así, andaba así. Parecía cuesta de Navidad ahí. O que le decían catocho. Es que existen ese tipo de... Es como allá en el barrio estaba el tunco que así tenía el dedito y cada vez que echaba un gol todo el mundo le celebraba y le decía... Eso, viejo. Pero bueno, es que no es el tema. Cosas que le gustan a todos, pero no. El melón, homie. A mí no me gusta el melón, le voy a contar. Pero el jugo es melón. No, ni el melón, la fruta. ¿Melón en miel? No. Porque me escuché dos veces. No, no. El melón en jugo lo detesto acompañado del nance. Ni el nance ni el melón los puedo ni oler. ¿Quién no le gusta el nance? Si es bien tonto. El nance, creo yo, discúlpeme usted con lo que voy a decir. El europeo, espérate. Es una fruta bien naca, el nance. Homie, no, que es cierto. Estamos de acuerdo. Porque es que el destructivo no tiene nance. No, no. Es que es barata, homie. Es como la yuyuga. La yuyuga. A mí me llega la yuyuga. Pero es de... Sí, sí. No es de alguien exquisito. Ahora, yo la, como fruta, como fruta, o sea, partida así en trocitos, la papaya la detesto. Tiene un olor horrible. La papaya en trozos no. Como a vómitos, homie. No, como sea, como sea la papaya. Pero yo el licuado sí le meto. El licuado sí le meto y sabe muy rico. Pero yo le voy a decir una cosa ahí por dos ahí, pero con leche, ¿verdad? Con leche, obvio. Mire, pero si a usted le gusta la papaya, usted es un ser extraño. No, bueno, si es hombre, está bien. Porque es que, mire, uno de cada diez le gusta la papaya. Sí, uno de cada diez. Bueno, a mí. Pero a la gente que le gusta la papaya la ama. Sí, súper. Homie, y yo he visto gente comiendo la papaya ahí como que se está comiendo naranja. No, a mí no podría. No podría. Qué cosa más rara, homie, que te guste la papaya. Sí, es rara. En otro vlog que vamos a caer como raro, J.D. y yo, cosas que le gusta a todo mundo, menos a nosotros, es la bebida, homie, el alcohol. El alcohol. Las birrias. El alcohol. ¿Cómo le puede gustar eso a la gente? Homie, eso es amargo, homie. ¿Por qué le gusta? Homie, es que usted no sabe que la birria, homie. La birria es exquisita. No, no. Homie, dígale usted a Ragnar Lodbrok de que la birria sabe feo y le va a pegar un patín, un pechugón que le va a caer. Pero es que él no le diría. Bueno, a nosotros sí, homie. Ahora es que vos bebés por Ragnar. Homie, Skol. Skol. O sea, salud. Pero fíjate que si yo he conocido varios seres extraños como Chavali y Aidy que no les gusta beber. No, homie, qué fea la cosa. Yo le pongo una cosa. Es referente al alcohol. A todo el mundo, homie, le parece fino y le puede gustar y le gusta el vino. A mí no me gusta el vino. ¿Por qué? Es que feo. Bueno, el vino sí es horrible. No, es que le voy a decir una cosa. Tienen que aprender a tomar vino. Es que es tontero. Vamos a hacer otra cosa. Hay vino, hay vinos que van a otro nivel. Sí, el vino, el ya le vino. El ya le vino es sorpresivo. ¿Cómo sería la pregunta? Ya se vino. ¿Quién es más bonita? ¿Qué preferís? Si Taylor Swift o Dua Lipa. Dua Lipa. Dua Lipa. A mí las patas de Dua Lipa van a otro nivel. Los piernos no están bonitos, pero las piernas sí. toda la extensión de la pierna. Cerveza, vino o o whisky, va. O no, o sí, o whisky, 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 whisky un gusto adquirido. Guácala que rico. Ok, ¿saben ustedes? ¿Y qué gusto nos ha adquirido? ¿Saben ustedes? Bueno, pero es más popular una que la gente Cerveza, vino, ron y whisky, Creo que es por cuestión de costos. Sí, costos, costos, tiene que ver con costos. ¿Sabe usted que a Ariana Grande, por ejemplo, detesta con todo su corazón el plátano? ¿El plátano? ¿Pero el maduro o el verde? El plátano, homi, ella no me dijo a mí, no me contó, pero me dijo que el plátano lo odiaba. Pero es que, bueno, a mí me encanta el plátano en todas formas, de maduro, verde, de flores, el plátano maduro, homi, con mantequilla, es la mamá de la mamá. Es la mamá de la mamá de la mamá. Homi, el plátano maduro con mantequilla, homi, es el exil del arte culinario hondureño. ¿Usted ha probado la lasaña de plátano? Sí, homi. No veas. Qué tonto, qué tonto. Soquete. Tonto soquete. Homi, ¿sabe usted que a Justin Bieber, por ejemplo, odia y detesta las botas para el invierno de las mujeres? Las botas que no aparecen como botas yule. O sea, las de invierno, las que son peludas. O sea, que él va caminando por las calles y ve a una ¡ay! Sí, la... Ay, botas tontas, botas tontas. Él dice eso. Él dice eso. Pero vamos, pero no me faltan muchas cosas que a la gente no le gustan. Últimamente me he dado cuenta de que estamos hablando de algunas cosas de estupefacientes. Me he dado cuenta que 6 de cada 10 les gusta la cannabis. ¿A dónde dice eso? Ah. Es la Universidad de Bosto de Machasuches. de Machasuches. Lo que pasa es que esto no fue ahí. son estudios individuales. A la gente le gusta fumar de la correcta, ¿o mí? De la correcta. Le voy a decir una cosa. Hoy en día es muy normal que encontrar de 10 personas 6 que gusta la cannabis. Entonces tienes razón. Tienes razón. Mire, yo tengo unos amigos más bujos que por supuesto no los voy a adelantar, pero cada vez se suman más. De repente hay una esquina más bujo. Otra esquina más bujo. Qué feo les dijo y están viendo el programa. Ellos están viendo el programa. Ahorita se sintieron identificados. No, pero pone Alejandro CJS. Pone Alejandro CJF. Ese. A mí me encanta. Que me levante la mano y que me pongan un brócoli y una hojita aquí los más fufos de este podcast. Vaya, vaya. Una fresa. Una fresa. Y una hojita. Esa es. O que pongan un tiburón. Un tiburón. Un tiburón. Que pongan un tiburón. Ellos van a entender. Ellos van a entender. Yo no sé. La tiburón. No. Es que le voy a decir una cosa. Y voy a... Es que no sé si está bien revelar esos secretos más fuferos. No, 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 no. Que no podemos delatar nombres. Lo que le quiero decir. No, nombres, no, hombre. Código, código. Código. No importa. Ya se sabe. Es que mira, la fresa es porque los más fufos dicen andar en fresera cuando tienen ganas de y no lo pueden hacer en el momento. Sí. Ustedes andan en fresera. Ok. Bueno, ya le respondí. ¿Aportando? ¿Aportando siempre? Ahora, aportando siempre. Bueno, ahí ya están apareciendo los más fufos. Dos. Dos. Ya era un color. Ve, está poniendo el tiburón. Sí. Ahí está un Chepo viéndonos. Sí. Ahorita lo vamos a jugar. Ahorita le vamos a matar. No, pero por el consumo no meten preso a nadie. No. Gerson Leyva con el periodo anda. Con el periodo con un círculo rojo. Bueno, nos vamos. La red. Nos vamos. La tos y perea, homi. Voy a... No, hombre, no, no. Hay otra cosa que a todo el mundo le gusta y a ninguno de nosotros nos gusta. ¿Cuál? El chuchi. Que a ninguno de nosotros nos gusta. Oye, este tonto, ¿por qué me meten en el grupo? A usted le gusta el chuchi. Me fascina. Él se llama el chuchi. Yo fui casi dueño. Nos ha igualado. Igualado es que vos, vos. Yo fui casi dueño. Vos sos igualado. Mira, a ver, yo soy de los que decía, antes de probarlo, el chuchi, yo decía, no me gusta. Lo probé y no me gusta. Exactamente. Pero cada uno de ustedes lo ha probado. El chuchi. A usted le gusta, homi. A usted le gusta. Mire, homi, un hombre come chuchi por necesidad de ir con una dama. No, homi, está derogado. Dígalo, homi. Usted nunca me... Ay, me muero de ganas para comer chuchi. Nunca hemos dicho. Homi, yo por... Por aquella plataforma que a ustedes los patrocinaba, que, bueno, Hugo, siempre pido, por lo menos una vez por semana pido. Sí, pero es que le mandan manchaca. No, porque me gusta. Si el chuchi lo he regalado, lo ha aceptado usted. A mí me gusta que he maleado este. Este, este, por coronar, por coronar que comía chuchi. Y vi un video en YouTube de un mexicano entrevistando a una coreana mostrándole el chuchi que venden normalmente como... Pero es que los coreanos no son de chuchi. Espérate, espérate, pero ellos saben, pues. Qué montón de marihuaneros. Venga, este programa. Hey, papi, respetar a la gente y decirle agrícola. Sí, agrícola. No, usted es de la correcta. Me encanta. De la correcta. Ajá, el chuchi. Ah, y ella dijo que los han estado estafando toda la vida, que eso no es chuchi. Exacto. Porque fíjese que en Japón el alga va afuera. Pero es que aquí también hay con alga afuera. Pero es que así es. Yo no sé por qué, pero ella dijo eso. El correcto, el que está en la roja afuera no es, homi. Bueno, pero acá ya hay, bueno, es que hay diferentes formas. No, es que en Japón, es que no. Hay diferentes formas. Oiga, es como el arroz chino. Aquí nos estafan también. Pues sí, el arroz chino. Exacto. Bueno, a mí me gusta lo que hacen aquí y está correcto. No, es que no es que le guste, es que es lo que hay. Bueno, es lo que hay y me gusta. Este está diciendo y es que a mí no me gusta cuando a mí me gusta, homi. Fancone anda en fresera. Todo le molesta. Todos los temas que hemos tocado hoy. Me molesta que me ande levantando falso, homi. Falso, falso. Si a mí me gusta, homi, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Una de dos. O anda fresa o anda gafo. ¿Qué anda, homi? Lo pone ahí al 100 el chuchi. Ah, porque es afroisiaco. Pero usted no ocupa eso. No, yo no ocupo. Siempre anda ready. Homi, fíjese que por ustedes tengo mala fama ya ahí en la cadena. Ah, ¿por qué nosotros es? Sí, pues. Es que ustedes lo acaban diciendo. No, homi, no hay nada que ver. Pero bueno, ¿cómo se ha disparado la venta de suchi en Honduras? ¿Se han dado cuenta? Sí, se puso de modo un buen tiempo. Se puso de modo un buen tiempo. Sí. Sí, nos vamos. Hay gente que come suchi para verse cool también. Otra. Homi, y la gente ni a... Mire, yo que es un fan con palillos preparados y comen el suchi. Y a qué así no puede... Bueno, pero es que el gustar es gustativo, eh. Las papilas gustativas. ¿Qué tiene que ver que no pueda usar la técnica de agarrar los palillos con que le guste? Con que su palabra acepte el sushi, homi. ¿A usted le gusta el café? ¿A usted le gusta el café? Me encanta. Ajá. ¿Y qué opina la gente que le pone 16 cucharadas de azúcar? No, homi. No. Usted dijo me malea... ¿Quién? Usted dijo me malea así no se toma el café. Es que no se toma. Pero sí es peo de cada quien. Entonces, él está diciendo que así no se come el sushi. Pero es problema de cada quien. Con siete hulis amar a los palos ahí para que no se le caiga. Sí, es que es lo que dijo. Mire, ve. Y se están comiéndole sushi y se les despedaza todo. No hay necesidad de... No hay necesidad de mentir para convivir. Bueno, es que yo no estoy mintiendo. La gente dice que usted miente para mí. No, homi. Esto... Usted es practicar la fornicación y nadie le dice nada y eso es pecado. Ah. Es que es cierto, homi. Bueno, vos también porque vos no te has casado. Ah, es verdad. Bueno. No, y de él hay pruebas. Y bien bonito. Bien bonito. Mire, algo que a todo el mundo le gusta menos a mí. Setear. El club olimpio deportivo. Yo no sé cómo a toda la gente le gusta el club olimpio deportivo. Es que le gusta celebrar a la gente. Por ende, se van con el equipo que más celebra. Tonto. ¿Qué pasa? A mí no me gusta el de la mayoría, ahí como el montón, ¿no? Todo el mundo es exclusivo. Todo el mundo dice que Fanconi es ganas de encajar comiendo sushi y ganas de encajar de la gente. Es que, mami, yo por qué tengo que dar la invitación a la gente. Yo estoy enojado de por... Es que vos sos de la gente. Es que el tonto llora. Mami, algo que a todo el mundo le gusta, menos a mí, el TikTok. No le gusta el TikTok. No me gusta el TikTok. Pero el TikTok, el TikTok, el TikTok. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no lo consumo. No me gusta el TikTok. Se respeta. Pero fíjate que yo ahí le está dando ya palochicles al Instagram, vamos. El TikTok. Es que son diferentes para mí que a Facebook. Es que son diferentes fíjate. Es que son diferentes cosas. son otras cosas porque fuera diferente para lo mismo. En cuanto a seguidores, da más TikTok, pero dinero da más Facebook. Sí, claro, estamos claro. Facebook, Facebook. Pero a nosotros no. Sí, porque nos quitaron las estrellitas. pero cosas que le gustan a todos, pero a vos no. Homie, fíjate que hay gente que no le gusta ir al cine solo o sola. Y yo le he metido. Yo nunca he ido. ¿Al siniestro le va solo? He ido. He ido. O a comer solo. Nada más mi platito y me llevo a veces la compu o el cel y relajado. Hay gente que no. Hablando de cine, tenemos una sala completamente gratis en la que vamos a invitar. sí. Pero es gratis, no es que la vamos a vender y todo el mundo. No, a mí, tenemos una sala gratis para agradecerle a la gente que siempre está ahí con nosotros. No, a mí, no, no. ¿Por qué tomó la decisión y consultarlo? No, porque igual que es única, pues. No, hombre, pero el billete. No, no. Va a una sala completamente gratis para los seguidores fieles de los hijos de Morazán, aunque J.D. Fanconi no quiera. Es que no se lo merece la gente ni comparte. Vaya, son los que compartieron hoy. Del screenshot, del screenshot. A ver, ahorita, pero del screenshot ahorita porque la gente va a ver. Bueno, dale un minuto, un minuto, un minuto. Homie, chaval, pero es sala cualquiera, sí. Sí, una sala de las normales. Ok, ok. Y hablando de cosas que a todo mundo le gustan, pero a mí también me gustan. No es que no es el tema. Entonces no es así, pues. Espérate, es que es el reggaetón y tenemos un gran sorteo con la gente de mis amigos de Crédit Rápido. Entonces sí es el tema. Cuéntanos, Este sí es el tema. Es el tema. Recuerde usted que este programa también es gracias a nuestros amigos de Crédit Rápido y que si usted quiere abrir su crédito. Qué cracks son los de Crédit Rápido. Es otro nivel. Para este mes de marzo van a estar sorteando una entrada VIP. No, van no. No, vamos. Vamos, homie. Ajá. O sea, tú quedas, para el concierto de Wisin y Andel. Y Anuel. Y Anuel, que es lo mismo. Correcto. O sea, ellos no son lo mismo, pero que por el mismo boleto pueden entrar a los dos conciertos. Exacto, que será el próximo viernes 25 y sábado 26 de marzo. Así es. Entonces, un pase doble para experiencia para todos los clientes que abran crédito durante este mes de marzo. Para experiencia. Para experiencia. Ojo. Y un pase doble general para la comunidad de redes sociales de los hijos de Morazán. Qué locura. Qué locura. Mañana van a estar viendo ustedes el post. De nada. Para que ustedes vean que los queremos bonitos. De nada. Homie, la gente aún así no comparte. Bueno. muchas gracias a Craig Rapid y los hijos de Morazán por hacer esto posible. Pendiente mañana entonces, ¿verdad? Mañana tiramos el post. Hacemos el posteo para que usted pueda participar para eso, ¿ok? Porque la gente es erasivo. De que ven que les regalamos, trabajamos, somos de ellos. Y yo enfermo. Y ven el botón ahí que dice compartir. ¡Ale! Bueno. ¿Por qué? Vaya usted a visitar la plaza. Bueno, la plaza La Foroesta está la tienda, la sucursal de Craig Rapid y abra su crédito con ellos. Necesita su cédula de identidad, RTN, los papeles de su vehículo y usted tiene que haber mayor de 21 años. Y su vehículo tiene que ser arriba de 2007. Entonces, si usted abre crédito con ellos, se puede ganar. En este mes de marzo. En este mes se puede ganar usted, bueno, antes del 25 obviamente. Correcto. Se puede ganar usted un pase doble para experiencia. Correcto. Un pase doble para experiencia. Para los clientes que abran crédito durante este mes. Y un pase doble general para la comunidad en general. Así para la gente que esté siguiendo las redes obviamente de Craig Rapid y de los 7 Morazán que mañana tiramos el post. Pregunta Eduardo Suazo pero nunca vi el premiado del PS5. Es que lo que pasa es que Eduardo vive aquí y el ganador es en los estados. Ganó alguien de Estados Unidos nosotros dijimos que podía participar gente de todo el mundo. Y como él compró como 300 boletos. Ahora, si hubiera ganado alguien de España. Y el video ahí está publicado en Facebook por si lo quieren ir a ver. Ahí está. Ahí quedó. Bueno, nos vamos. Espere, espere que todavía no nos hemos ido. Vamos a terminar con esto. Cosa que a todo el mundo le gusta pero a mi amigo Alambé no. La tiradera de Residente. Es cierto. Tú lo partió. Es que fíjate que yo estoy en una cosa. Que la tiradera como tiradera es una súper tiradera. Y no sé por qué la gente o sea que definan pues vaya me cae mal que haya tirado a Balvin pero que es una súper tiradera que lo acepten pues. Porque es una súper tiradera. ¿Pero por qué la gente le cae mal que haya tirado a Balvin? Ah, porque tal vez es fanático de Balvin no sé. Yo no. A mí me encanta lo que hizo Residente y está perfecto porque es parte de ser rapero de pertenecer al género. Me encanta, homi. Recuerda usted antes, homi. Antes puta, cada dos meses había una tiradera. Y buenas tiraderas. Y buenas tiraderas. Entre todas eran macetas, homi. Y eso era lo salvaje. Y la mara dice no, pero es que es personal lo que está hablando. Homi, polaco le donó un microfonazo o Arcángel le donó un microfonazo polaco. Eso es personal. Le sonó la cara en público. Y después era tiradera y ahí nadie decía nada. Es parte de él, loco. Es parte de él. A la nueva generación no le gusta. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Balvin? Hacerse loco y postear de sus camisas de sus papás en sus historias porque la gente lo que está viendo. Yo solo comparto una cosa con Residente. Para mí J Balvin es mal artista. Sí, sí, sí. Es mal cantante. Ahora, es una súper estrella de la música del reggaetón. De los más exitosos de la historia del reggaetón. Ahora, Residente tampoco es como el más top artista del mundo. Es que lo ha dicho, él lo sabe. Exacto. Pero es buen rapero. Y la tiradera me gustó pero también en ocho minutos ahí como que le digo o sea, ¿qué le hizo como decía la pelea entre Chabal y Alan? ¿Qué le hizo Balvin? ¿Qué le hizo Balvin a Residente para que le dedicara ocho minutos? Bueno, es que no fue a Residente bueno, sí fue Residente como tal después pero al principio fue Residente por defender cuando el boicot de los Grammy. Y están haciendo los estudios de la lírica, de la letra y supuestamente hay un bombazo para Darianchi también que no puede ser el líder de la industria si nadie, si todo, si no has escrito ninguna de tus canciones y la gente está diciendo que es para Yankee. Pero él dijo en la entrevista como Luco como Luco sí, como Luco Ah, ok, estás 100% confirmado que él dijo que él cuando hace tiraderas menciona nombres o hubiera dicho algo más más concreto, más claro como para identificar que sea la persona. Y es que a Yankee nadie le va a tirar. Es que le tire ya no lo suena en la radio y nadie lo va a entrevistar y todo el mundo lo sabe porque el otro día no me acuerdo qué entrevista escuché y dice es que si le tiramos a Yankee después no me entrevistan Ah, creo que fue Yey Álvarez cuando lo sacó de una canción de alerta roja alerta roja fue lo saca y aquel calladito porque si le tira entonces nadie lo va a entrevistar porque después esa persona que entrevistó a Yey Álvarez va a querer entrevistar a Yankee y Yankee le dice papi que va a entrevistarte o sea no le va a decir no lo entrevistes pero a tenerte a las consecuencias correcto y Yankee es el que controla Yankee es el que controla bueno pero bien entonces ahí se le da para Residente sí que este es parte de ellos porque anda llorando yo sí yo sí está bien y usted que bien me gustó me gustó sí este es parte de ellos ahora la pista de de cómo se llama de Bizarrap sí ahí me dio sabe usted que Bizarrap Bizarrap le mandó una cumbia primero a Residente sí porque cuando él se acercó a Residente la idea de él era hacer un tema parecido a Atrévete Atrévete ¿me entiendes? entonces le mandó como un cumbión ahí bien salvaje bien haciendo gozo y básicamente Residente le dijo papi mira la pista está salvaje pero yo no voy a hacer algo donde no me no me fluya nada sepa usted que eso lo grabó en diciembre o sea no es que lo grabó en tierra no no me puede escribir eso lleva tiempo no está grabado listo desde hace meses el rollo que hasta ahorita lo suelta no y en el video que había tirado previo Residente le dediqué un par de barras ahí a un influencer urbano y los ocho minutos lo hizo ticas con él pues bueno es que rebanada le pego porque puede ok gente el miércoles tenemos programa ajá y bonito programa bonito show un show que ustedes no se imaginan o lo voy a decir hay que esperar la confirmación de bueno ah ok si claro bueno pendiente mañana pendiente también de que homi ah bueno mañana si por lo de con las instrucciones del sorteo para lo de Wisin y Andel para que ponga usted a participar y vaya usted al concierto y espérenos pronto en Teucigalpa bueno pero espérate yo lo vamos a hacer lo vamos a hacer sí o sí los hijos de Morazán se van de gira a Teus ya está hecho solo tenías que dejarlo con la pica no papi ay hermano puede ser mañana pronto o puede ser allá con diciembre ahí ya quedaron con la pica pero va a ser y puede ser más pronto que nunca ah o les voy a ir y espere unos invitazos ahí de lujo super invitados o puede ser los hijos de Morazán Tour Teucigalpa y luego y luego Valencia Madrid y probablemente París estamos sold out sí estamos más pegados que el COVID nada no pero es que estoy un poquito afectado gracias por todo esto fue los hijos de Morazán we say we say goodbye we say goodbye we say goodbye take care take care síganme en la nueva cuenta José David JD1 eso dijo no ya no vamos ah ok el miércoles nos vemos esto fue un capítulo más de El Bonito gracias a Betcris y a las 6 vas a ver también va puede ser nos vamos vas lo queremos no no lo queremos y no 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 no